Y ahora me encuentro con el chef Jaime Báez, que es nuestro anfitrión el día de hoy. ¿Qué tal? Y bueno, es uno de los responsables de todos los platillos que probé hoy. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, bien, bien. Aquí contento de que estén ustedes con nosotros. No, nosotros más. Después de probar tantas delicias aquí en Wake y de que nos consientan de esta forma, imagínate cómo no voy a estar feliz. Jaime, vamos ahora al postre. Sí, vamos a terminar con el postre. Cuéntame un poquito qué me tienes. Mira, este es un chile caramelizado, un chile guajillo caramelizado relleno de mango con tierra de chocolate y nieve de pulca y piña. Esta es una creación de todo el equipo de Wake, de Manolo Cordero, de un servidor y de algunos cocineros. Tienes que probarlo para que me digas tu opinión. Pues es un postre que suena muy original, se ve muy original y por el sabor nunca había visto algo parecido. Y ahora mismo les diré qué tal. Así es que con permiso. Espero no crear aquí un desastre. No, tienes y tienes que combinar todos los ingredientes para que... Todo. La nieve. Así es. Junto con el chile guajillo caramelizado y la tierra de chocolate. Bueno, nunca me hubiera imaginado estar comiendo esto, pero con permiso. ¿Qué tal? Nunca me hubiera imaginado el sabor. No, no te lo esperas. No me lo espero. ¿No? Tiene el toque del guajillo al final. Ajá. Obviamente no picoso, pero es un sabor que no, digo, no podría describir con palabras. Muy rico y el chocolate y la nieve de pulque. Me pareció muy bueno. No sé, no sé cómo describirlo. Tienen que venir a probarlo, pero está delicioso. Y bueno, pues ahora estoy con el chef Manolo Cordero, también chef anfitrión el día de hoy aquí en Wake. Ya me has contado un poco lo que te sorprendió, la comida mexicana, pero ¿cómo ves tú esta fusión de cocinas? Siempre, desde el principio, desde los orígenes, la cocina siempre ha sido fusión, ¿no? Siempre se han mezclado cosas de un sitio con otro. No creo en ese concepto de cocina. Fusión no creo en ponerle etiquetas a la cocina. O sea, es una opinión muy particular. Con esto no, no, no... ¿Sí, te gusta? ¡Mmm, está deliciosa! Estupendo. Perdón que te interrumpí. No, 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 al contrario, al contrario. De verdad, me gustó bastante. Lo que sí creo es en la cocina bien hecha, ¿sabes? Y sobre todo utilizando el producto de la zona, ¿no? Las técnicas, pues aquí utilizamos muchas técnicas, desde alzados tradicionales en brasa hasta cocina al vacío, como ha comentado mi compañero. Como las codornices que también probé. Sí, por supuesto, que esas llevan una mezcla de las dos técnicas, ¿no? Y luego, algo muy importante que creo aquí en Güey, que a lo mejor no nos hemos percatado, ¿no? Es siempre que todos los platos van muy bien maridados, ¿no? Este es un espumoso de aquí, de Querétaro. De Fresenet. De Fresenet, concretamente. Tenemos una carta de vino espectacular, desde mi punto de vista, ¿no? Con referencias muy, muy buenas y muy asequibles, ¿no? O sea, realmente no es caro beber, tomar vino en Güey. Ahora estoy con Jorge Abelar, gerente y sommelier de Güey. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Agradecido por que estén con nosotros nuevamente aquí en Güey, su casa. Invita a nuestra gente a que vengan a conocer Güey, ¿dónde están ubicados, horarios y todo mientras yo pruebo un churrito? Pues nada, este, claro, todo el mundo está cordialmente invitado. Nosotros abrimos de lunes a sábado a partir de la una de la tarde hasta las doce de la noche, salvo el domingo que abrimos de una a seis treinta. Y, este, pues, tenemos terraza, tenemos, cabe destacar que tenemos todas las facilidades para la gente que es discapacitada. Hay secciones... Muy importante. ...que se utilizan para todos los aspectos. Hay un lugar que es para eventos especiales o reuniones muy privado. Y, lo mejor, una carta de vinos que es muy amigable. En Güey se toma vino, en Güey se come bien, en Güey es una atmósfera y una experiencia diferente. Y comprobado, ¿eh? La verdad es que comprobado. Muchísimas gracias por habernos recibido a Sexy Gourmet. Contrario. Estuvimos encantados de estar aquí contigo, con los chefs y con todos los chicos que nos trataron excelente. Y, bueno, pues, tienen que venir a probar Güey, la carta, el ambiente, el lugar. Está increíble. Así es que Jorge los va a recibir con una sonrisa, ¿verdad, Jorge? Claro que sí. Siempre a todo mundo. Los esperamos. Esta es su casa. Aquí nos vemos. Hasta luego.